Yo no escuché a todos, me parece que era un traído que venía un chico. Si estás conduciendo, sigues poniendo atención y te callas. Se desgajó todo el centro comercial. Todo el mundo con su nariz, conduciendo. Ah, no. Tú estás manejando. Por eso. Si te ves pasajero, vale verga, pero... Todo el mundo en... No hay tráfico en este lado periférico, por la gente que está de Mirona. Siempre, güey. Así es. Siempre. Pasa algo y... A ver, a ver, a ver. Y ya. Pues yo quiero ver y estoy grabando. Y la neta es que... O sea, no se ha muerto nadie, pero güey, qué vergüenza todo esto.